¡Aplausos! Bienvenidos a la Semana Cultural de ERAI y en el Chiqui. ¿Ya me habéis estudiado? ¿Ya me habéis estudiado? A mí me habéis estudiado que en este colegio se le ocurra un mocollón, me llama Iker, vamos a poner todo del mar, vamos a flipar, el proveniente fe... Creo que no tiene escogido el concepto. Esto es una semana cultural. ¡Cultural! Vamos a ver, Funcal, ¿tú te crees que a este le va a entrar el traje de la sirenita? Ya estamos, ya estamos. Ahora que te veo con tanto brillo, tú estarías fenomenal. ¡Uff! Con los tentacos... A ver, Funcal, ¿tenemos...? No me parece bien. ¿A que no queda bien? ¿Cómo te estás teniendo equipada? Me lo pienso. ¿Tú eres consciente...? Pues bueno, yo no quiero decir nada más. No sé, nosotros tenemos una dignidad y no sé. O sea, desde luego yo así no voy a salir. Yo no voy a ir de cangrejo y tal, ¿no? Pues no va a ser así. Así no puede ser, ¿eh? Sí, claro. Bueno, no sé si vais a seguir discutiendo, a mí me da igual. Estos padres van a venir a vernos a nosotros. Están impacientes por ver a sus hijos. Pues que salgan. Como tú eres la jefa, tú te quedas con tu traje. Es precioso. ¡Hala, eh! Muy acorde, y nosotros nos vamos. ¡Era vez! 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 Pero que sepáis que los niños están súper nerviosos. No son profesionales. No he pisado este escenario en la vida. La única preocupación que tengo es que se me caigan. Así que los de primera fila, chicos, de Rai, que están atentos. ¿Vale? Pero de verdad que lo han hecho súper bien. Han ensayado muchísimo. Sé que algunas nos han dado la morga en casa. Oye, pon esto, pon la música, quiero ensayar. Lo hacen súper bien. Entonces, solo os pido aplausos, 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 que es lo que les va a motivar mucho. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera actuación, que son los niños y niñas de cuatro años. Los niños y las rationes de Youngberg. Un aplauso. 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 ¡Gracias! 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 Creo que son los de cuatro años, que son todos mis amigos. Los amigos de... ¡Venga! ¡Para dentro, chicos! ¡Os ando! ¡Venga, bajo esta de la YouTube! ¡Venga, oye! ...abía un beck Tenía bigotes y un sombrero cantonés Le pregunté... ¿Quién eres tú? Soy la contemporánea ...lu ju 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 ...lu ju 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 Blu, 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 blu. Bajo el mar abrió un pez, llevaba falda y un sombrero a lo francés. Me pregunté, ¿quién eres tú? Soy la mamá y dijo, blu, 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 blu. Blu, 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 blu. Bajo el mar abrió un pez, llevaba un loco y suryo que, a través, le pregunté, ¿quién eres tú? Soy la mamá y dijo, blu, 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 blu. Bajo del mar, había un pez, tenía pañales y jugaba de una vez, le pregunté, ¿Quién eres tú? Soy el que me dijo. Bajo del mar, había un pez, cada vez sacan de ocho patas, yo conté, le pregunté, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? A mí me gusta el verano, a mí me gusta que haga sol, a mí me gusta no sé, dos helados, de chocolate, de fresa y limón. No sé qué te sientes, pero yo también lo voy a intentar. Me voy a lanzar. Allá vamos. En mi carita redondita tengo ojos y nariz. Y también tengo una boquita para hablar y sonreír. Con mis ojos lo veo todo. Con la nariz, aguachis. Y con mi boquita, como palomitas de marido. Muy bien. Lo habido. Lo habido. Muy bien. Sí, señor. Don Iker, mira, si te parece, después de estos poetas y poemas que tanto nos han emocionado a papás y a mamás, os dejamos con un poema más. Gracias. 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 Do you like chocolate? Yes, I do. Here you are. Thank you. How are you now? I'm happy. What's the weather I know? Let's go outside to sea. Let's go outside. Here you are. When games do they have a long time, as well as they're watching cameras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!